Eh 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 Escuchas Escuchas Palomas MIGS Volumen 1 Mezclado por Stan DJ Dij Dij Eeeeh No disina Hoy se veee Aquellos Ojitos Verdes ¿Quién se andere paseando? A ver síganle mola de bajavosos Qué chulata Qué chulata Qué chulata Dem Stupid β Maistrieto Qué chulata Demonstria E-e-e-chulada Flow Récord Ceticians Palomas Mix Los tres amores que tengo Siem, siempre serás el primero Los imparables musicales Disfrutas las mezclas con Flow Récord Ceticians Bueno, ¿pa' qué creen que le estoy pagando? Siga tocando, idiotas Aquellos ojitos verdes ¿Con quién se andará paseando? Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron sucia Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Puede ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Pero tienen que ser verdes Pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Flow Records Editions Mezclas de respeto De respeto Música Que chulata de maestrieto Me mandó este temporal Ay, mamá Con amor y cariñitos Muy pronto va a quilotear La suerte que llame El cargo Nadie la podrá igualar Es oreja de ojos negros Y boquita de corala Ay, mamá Sus caricias me provocan Y sus modos de besar Como soy su mero dueño Yo me siento a todo dar Música Cuando estoy entre sus brazos Hasta me hace delirar Que chulada de maestrieto Me mandó este temporal Por la raza del día Ya no nos podemos amar Ay, mamá Siempre buscamos la noche Pa' podernos bobicar Pa' que con su negro manto Nadie nos pueda mirar Música Cuando estoy entre sus brazos Hasta me hace delirar Que chulada de maestrieto Me mandó este temporal Me mandó este temporal Música Música Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy Música No te quiero ver llorar Música Yo no tardaré en volver Aunque yo me voy Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Música Música Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Música Música Día con día te escribiré Música Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Música Como no compre la vida Reza mucho a Dios por mi Música No me vayas a llorar Música Si en el día te muero yo Solo quiero que me guardes Luto ahí en tu corazón Música 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 De tres amores que tengo Música Siempre serás el primero Música Por más rudo que me juegues No olvidarás que te quiero Me olvidarás los momentos Que te brindé tan sincero Música Recuerda que me jurabas Música Que nunca me dejarías Que nunca me dejarías Música Y yo tan ilusionado En tus promesas creía Que pronto enseñaste el pobre Con el que me pagarías Música Música De tres amores que tengo Música He podido comprobar Que todos buscan lo mismo Pican y luego se van En busca de otros amores Aunque les paguen muy mal Recuerda que me jurabas Que nunca me dejarías Música Música Y yo tan ilusionado En tus promesas creía Que pronto enseñaste el pobre Con el que me pagarías Música De tres amores que tengo He podido comprobar Que todos buscan lo mismo Pican y luego se van En busca de otros amores Aunque les paguen muy mal Música 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 Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra Música Música No más suspiro y suspiro Llamando en la borrachera Música Donde estarán mis hermanos Mis pobres padres Música 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 Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo Música Donde estará mi adorada Con su boquita risueña Música 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 Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Música Música No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Música Si vieran cuanto he sufrido Viviendo en el extranjero Música Música Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Música Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Música Música Virgencita sagrada Mi madre guadalupana Música La protectora De mi alma Traigo en mi pecho Grabada Música Música Suspiro y suspiro, oyendo el tren pasajero, si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero. Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano, para mandar un saludo a todos los mexicanos. Tengo una cajita de oro, tengo un amoyitito, no pierdo las esperanzas de besar sus cachetitos. Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana, para darte de besitos, lucero de la mañana. Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras, para darte de besitos cada instante y cada hora. Vuela, vuela palomita, tú que vas de rama en rama, cuando hay día a mi querer, que lo voy a ver mañana. Desde que te conocí, te quise más que a mi vida, y mi corazón me dijo que tú eras la consentida. Ya con esta me despido, me despido con pasión, y no sé que olvides, negra, te llevo en el corazón.